La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura reunida esta misma tarde en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aprobado un trasvase de agua para abastecimiento humano y para riego de socorro a través del acueducto Tajo Segura para el trimestre de enero a marzo. De este modo se garantiza el abastecimiento a la población atendida por la mancomunidad de los canales Delta y Villa. La efectividad del trasvase será cuando terminen las obras de emergencia para las tomas del acueducto Tajo Segura de la zona regable de los llanos de Albacete que obligan a la interrupción del trasvase de agua por motivos técnicos durante un periodo máximo de dos meses. La Comisión decidirá la cantidad exacta de agua a trasvasar una vez concluidas las obras de reparación que no deben alargarse más de dos meses.